...autónoma de defensa del empleo, el salario y el sindicato, así como la CTB y la CGT. Ya con nosotros están aquí los dirigentes sindicales de Ferrominera, CBG Ferrominera, y vamos a conversar con Roger Salazar. Quisiéramos saber por qué marchan en el día de hoy los trabajadores de las empresas básicas. Bueno, marchamos más que todo por protestar. Es una marcha protesta porque no puede ser posible que tengamos todos los sindicatos, más de 470 contrataciones colectivas vencidas. Además de todo, después de un paquetazo rojo que nos metieron 46% de evaluación por el pecho, no podemos aceptar que venga un 20% de aumento. Además, el sueldo mínimo, como dice aquí, esto es muerte al sueldo mínimo, cuando dices que el sueldo mínimo a partir de hoy es de 2.456, cuando sabemos que eso no da ni la mitad de lo que cuesta la cesta básica nacional. ¿Cuál es en promedio el ingreso de un trabajador de las empresas básicas? Bueno, mira, eso dependiendo, si estás en la parte administrativa o estás en la parte operativa. Pero todos sabemos, la parte operativa es aproximadamente entre 4.000 y 5.000 bolívares, pero sabemos que la parte administrativa está bien golpeada. Y no es nada más eso, pues tenemos la inflación. Después del paquetazo que nos metieron más la inflación, ya no sería un 46%, sino estaríamos sobre un 50 y pico por ciento más el paquetazo y la inflación. Entonces, nosotros le exigimos al gobierno nacional que deje de ser hambriador, que discuta las contrataciones colectivas, que tenemos más de 470 contrataciones colectivas a nivel nacional vencidas. Y el extinto presidente de la República las mandó a discutir y no han hecho nada sobre el tema. Nosotros desde Guayana levantamos la voz de protestas genéricamente para que se discutan las contrataciones colectivas. ¿Las condiciones laborales luego de las elecciones del pasado 14? Bueno, las condiciones laborales son, bueno, ya hay un grupo de trabajadores, de sindicatos, de gobierneros patronales que dijeron que iban a reeditar la lista Tascón, cosa que también rechazamos enérgicamente. Porque si nosotros, si ellos no recuerdan, ellos entraron a la Cuarta República a trabajar en esas empresas. Entonces, no podemos justificar y no lo vamos a aceptar. Y desde aquí, desde Primero Justicia, seguiremos trabajando por un país de justicia, de paz y de reconciliación de nuestro pueblo venezolano. Bien, agradecemos a Roger Salazar, él es dirigente sindical de CG Ferro Minera. Ustedes lo han escuchado, entonces, planteándonos cuáles son sus demandas con respecto a este primero de mayo.